Y te hablamos justamente de una mañana accidentada, tanto en Buenos Aires como en los ingresos a Capital Federal. El primero de los choques se da en San Cristóbal, en Independencia y La Rioja. Allí está Silvana Catarsolo. Silvana. Exactamente. El reporte tiene que ver con un accidente ocurrido en la calle La Rioja y Avenida Independencia. Ustedes pueden ver la magnitud de este impacto. Cuando transitaba por La Rioja este colectivo de la línea 41, con varios pasajeros en su interior, lógicamente a la mañana es cuando mayor cantidad de usuarios se disponen a tomar esta vía de transporte. Y bueno, cruzaba por La Rioja con el semáforo en verde, correctamente según los testigos, según los vecinos. Cuando fue impactado por este Ford Focus, que ustedes pueden ver cómo ha quedado justamente la parte de adelante, venía transitando por la Avenida Independencia, aparentemente cortando semáforos, ¿no? Siguiendo la línea, la onda verde, pero en algún punto le cambia el color al semáforo y estos sujetos que estaban en el interior del vehículo no pudieron controlar la situación. Y es por eso que producto del impacto, ustedes pueden ver cómo el colectivo termina incrustándose en este local, en este bar, cafetería, que estaba cerrado por fortuna, y le da de lleno a lo que sería el acceso principal. La chapa, la cortina metálica, toda la estructura, la cartelería, cómo termina. Y los vidrios, lógicamente, en el suelo, producto de la rotura de lo que serían los parabrisas. Hay seis heridos que fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, aparentemente fuera de peligro. Pero miren lo que es la escena, bastante confusa, por cierto, y todavía está continuando de trabajar aquí el personal de la comisaría 41, porque aparentemente, después del impacto, después de producir el choque, las dos personas, los dos hombres que estaban en el interior de este Ford Focus, intentaron darse a la fuga. Y uno de ellos habría vuelto a buscar un bolso con documentación. Es por eso que la policía, minuciosamente, está controlando qué es lo que había en el interior de este vehículo, si había armas, si se trataría de un vehículo robado, y por qué razón estas dos personas intentaron fugarse después del accidente, sin auxiliar absolutamente a nadie, según tenemos entendido el reporte de los vecinos.